Con la cobertura especial de la llegada del Papa Francisco a Morelia, Michoacán, Eliseo Caballero estuvo durante todo el día cubriendo todos los detalles y nos vamos a enlazar con él para el informe del día. Eliseo, buenas noches. Cuéntanos cómo se ha vivido esta jornada histórica. Buenas noches, Adriana. Michoacán se olvidó por un día de la violencia que lo llevó a ser uno de los estados más peligrosos de México y se volcó en un deseo de paz, una paz traída. Por el Vicario de Cristo. Familiares en manos del narcotráfico. Con este enérgico mensaje en el estadio José María Morelos y Pavón en Morelia, Michoacán, el Papa Francisco exhortó a la juventud de México y en especial a la del Estado para evitar ser usados como carne de cañón, como mercancía de criminales o como esclavos de las drogas, mientras llamó al país a que debe y puede levantarse. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno. La llegada del pontífice se convirtió en una gran fiesta en la que no importó la procedencia ni la edad, las calles de la colonial ciudad se convirtieron en un mosaico de color y religiosidad. Desde el tiempo que tú estás aquí esperando su llegada y aunque no lo puedas ver de cerquita hacia hacia lo lejos se siente desde lejos una vibración tan especial. Creo que es una experiencia inolvidable, no nada más para Michoacán, sino para todo México. Adriana, el pueblo michoacano, heredero del evangelizador Tatabasco de Quiroga, tiene el sueño de que a partir de hoy se olviden esas páginas negras que se vivieron en la historia reciente y a partir de ahora exista de nuevo la paz. Es todo mi reporte desde Morelia, regreso contigo al estudio. Gracias Eliseo, muy buenas noches por tu informe. Gracias.